Hola, hola, buenos días a todos. Qué gusto que estemos juntos acá. Vamos a ver si la tecnología me ayuda hoy. Bien, yo les vengo a conversar un poquito de lo que es transformación digital, sobre todo en este mundo de las pymes. De hecho, el gobierno, el sector gobierno, la sector banca y las telcos son como los sectores llamados realmente a impulsar ese tema. O sea, cuando hablamos de un mundo digital, hablamos de un mundo on. Las empresas son on, las personas son on, los conciertos son on, la calle es on. Entonces, estar conectado no es un medio. Estar conectado es la era a la cual nos estamos dirigiendo. Y ahora, dice, oye, ¿alguien se imaginó esto? No, recién estamos descubriéndolo. Sí, alguien se imaginó. Déjenme mostrarles un poquito. ¿Recuerdan esta serie? ¿No? ¿Recuerdan? Los supersónicos, ¿verdad? ¿La recuerdan? Bueno, los que pintamos canas seguramente la recordamos mejor. ¿No? Hanna Barbera nos entregó esta serie en el año 1962 y proyectaba una familia que vivía en el año 2062. Es decir, ya han pasado 54 años, todavía no termina, pero ya tenemos una serie, una serie de temas que en ese momento Hanna Barbera nos presentaba que ahora son una realidad. las videollamadas, el reloj digital, la telemedicina, los periodos digitales, etcétera. Y no solamente eso. También nos está dejando una serie de información adicional de emprendimientos que ahora hay, de experimentos que están trabajándose, como es el carro, el auto, el aeroauto, como le llamaban en esa serie. Ya se lanzó hace dos años el dron tripulado y puede ser la primera versión de ese aeroauto. O también los robots sociales. Jivo, el primer robot social que fue lanzado hace un año. Entren a la página de Jivo y pueden ver lo que significa eso. Es decir, el mundo está yendo a una velocidad increíble y ya lo teníamos en el radar. ¿Recuerdan esto? Bueno, hablar de Brasil ahorita como que duele un poquito, pero esto fue Brasil 2014, ¿no? Teníamos un montón ahí de información estadística, pero nadie se dio cuenta que realmente lo que estaba pasando ese año o ese mundial era un mundial digital. El primer mundial digital. Donde las redes sociales se hacen presentes y muestran realmente todo el poderío de comunicación. Y tenemos una serie de información, la cantidad realmente de interacciones que hubo en las redes sociales. Ahí ustedes lo pueden ver. Y nada más que nada menos Neymar, que ahorita también nos suena muy bonito nombrarlo, pero añadió 15 millones de seguidores. ¿Qué tal? Yo espero añadir uno por lo menos este día. 15 millones de seguidores, nada más y nada menos. Pero algo más reciente, siempre con Brasil, las Olimpiadas. Y más allá de seguir las redes sociales siendo o explotando de alguna manera en el mundo, lo interesante es que este evento también nos trajo nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías de 3D, nuevas tecnologías de sensores, nuevas tecnologías para ver diferente y sentir diferente el evento de las Olimpiadas. Es decir, esto continúa y continúa y la verdad es cómo realmente nos adaptamos y nos ponemos ahí. Bien, entonces, regresando un poquito a transformación digital. El único mensaje que quiero dejarles acá es que no es un punto de destino. No es un punto de destino. La transformación digital es un proceso. Es un proceso en el cual nos están trayendo retos y oportunidades. Si no, miren ustedes, ¿qué tienen en común estas empresas que desaparecieron? Que en su momento fueron líderes tecnológicas. Compárimoslas con estas, ¿no? Ya archiconocidas. ¿Cuál es la indiferencia? Que no se quedaron en su estadío. Lo ven como un proceso que están cada vez yendo mucho más adelante. Pero bien, ¿qué es entonces esta transformación digital? Yo no voy a entrar a definiciones, porque hay muchas. Simplemente quiero dejarles tres palabras. Por un lado, la palabra proceso, que creo que ya lo mencioné. Segundo, la palabra estrategia. De hecho, este tema se maneja con estrategia y es lo primero que hay que ver. Y tercero, una palabra muy importante, son capacidades. ¿Qué capacidades puedo generar para mi negocio para realmente ser competitivo? Entonces, cuando hablamos de personas digitales, estas son las que están cambiando las industrias. Cuando hablamos de personas digitales, están empoderadas. Y eso no lo podemos negar. Y además, algo positivo, una cultura de participación. Este no es un tema de que se encierran tres genios y sacan un producto. Hay que participar con el cliente final. Y de hecho, hay que buscar lo que siempre se busca, el valor. La gente está buscando valor. No está buscando entretenimiento solo. Hay un valor detrás de todas las interacciones que hace. Por lo tanto, si nosotros vemos un poco el Perú, tenemos ya 16 millones de personas conectadas. De las cuales 12 millones están interactuando a través de los móviles. De hecho, el que no está on, se está quedando sin público. Definitivamente, todos nuestros posibles clientes están ya, por lo menos en la web. Entonces, cuando hablamos de personas y empresas, comenzamos a hablar de omnicanalidad. Es decir, la experiencia que podamos tener en todos los canales, los productos que tienen que estar conectados y personalizados, y la experiencia de interacción. Cuando hablamos de personalizados, ese concepto de segmentación se está desapareciendo. El segmento va a ser uno a uno. Cada persona es un segmento. Y esa es la forma como hay que verlo de acá adelante. Por otro lado, ¿qué va a pasar en las empresas? ¿Qué está pasando en todas las empresas? Está dentro de un proceso que está incorporando adaptación, experiencia para finalizar a sus clientes, todo el tema de colaboración, porque este es un tema que se tiene que dar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Obviamente, el tema de movilidad, que ya está archiconocido. Inteligencia competitiva, inteligencia de negocios, que incorpora, y sobre todo, esto último, que es comenzar a predecir. ¿Cómo comienzo a predecir cuál va a ser el comportamiento de mi cliente ante un producto o servicio que yo quiero sacar? Es decir, no esperar a que el producto muera o tenga deficiencias para recién corregirlo. Pero la buena noticia es que ya existen tecnologías para esto. Hay una serie de modos de ofertas. Hay tecnologías disponibles que hay que comenzar a utilizarlas. No voy a entrar en cada una de ellas por el tema de tiempo, pero realmente están ahí. Y no son, como nosotros llamamos, rocket science. No es algo difícil. Realmente hay que acercarse y encontrar cuál es el modelo que me nos conviene. Pero bueno, empezando nuevamente, yo quiero dejarles seis pasos para que su empresa se comience a transformar digitalmente. Número uno. Define tu concepto digital. Defínelo y conviértelo en otra forma digital en una prioridad. Por lo tanto, en este tema hay dos casos. La parte que es visible para tus clientes, esa que la ven, recuerden, tu competidor te puede copiar todos tus productos. Lo que no puede copiar es la experiencia que tú le estás dando a tu cliente. Eso no lo puede ver. Por lo tanto, no lo va a poder copiar. Entonces, la parte externa visible es importante. Y por esto hay que identificar y hay que incorporar a los altos directivos, a los dueños de las empresas para que realmente compartan esto. Y la otra parte importante es la parte back, la parte de atrás de la compañía. Que es muy importante. Normalmente encontramos a los procesos. Todo el mundo habla de procesos. Difícil aterrizarlos. Y ahora hay que incorporarlos de alguna manera en esta transformación. Hay que digitalizar los puestos de trabajo. Definitivamente. Los puestos de trabajo son fundamentales porque tienen que interactuar con los clientes. ¿Ok? Antes, el software, las aplicaciones, se hacían para los usuarios que atendían a nuestros clientes. Ahora, el software que se desarrolla es para que nuestros clientes interactúen con ellos. Es decir, es muy diferente. Por eso tenemos que generar capacidades, como dije antes, en la organización. Bueno, dos. Vuelve la experiencia del cliente tu objetivo principal. Y realmente eso es lo que nos va a dar una cosa importante. Escuchen esto y graben eso. La experiencia del cliente no es negociable. ¿Y cómo logro eso? Realmente con tres temas. Primero, la experiencia de la marca. Es decir, la confianza que podemos generar de nuestra marca a nuestros clientes. Segundo, la experiencia de nuestros productos y servicios. Es decir, realmente llegar a esas necesidades reales. reales que están demandando. Y tercero, la experiencia de los puntos de contacto. Es decir, que sean agradables, que el cliente llegue y realmente tenga una experiencia fabulosa. Tres, confía en el poder de tus datos. Muchas veces hablamos de datos y tenemos tantos datos, que como yo siempre digo, a veces ni un humano los va a ver. Porque no los ponemos a trabajar. Entonces, cuando hablemos de datos, realmente lo que tenemos que encontrar son lo que yo llamo esos diamantes en las minas de datos. Es decir, ahí hay, en esa cantidad de datos, realmente hay cosas de valor que descubrir. Y la tecnología actual realmente nos permite trabajar con ello. Cuando hablamos de Big Data y todo este tema de tecnología. Por otro lado, cuatro, busca consistencia, no solamente de venta, de interactividad en diferentes canales. Que sea la misma experiencia, que tu marca sea la misma. Ya sea en una web, en un app, en una tienda física, etc. Entonces, el mundo on y el mundo off, como se llama, ya es uno solo. No se puede separar. La gente va al mundo on primero para enterarse y después compra en el off. Muchas veces va primero al off y regresa al on para averiguar si realmente el producto que ha podido tocar o experimentar es el que tiene que comprar. Entonces, están conectados. Por lo tanto, regala contenido que enamore. Segundo, trabaja con tu presencia social. Ese es importante. Y tercero, vende por todos los canales. No hay canales para mostrar y canales para vender. Todos los canales deben vender. Y vender lo mismo con la misma experiencia. Cinco, súbete a la nube. Realmente la nube está ahí. Y eso va a facilitar, y realmente ahorita hay muchos grandes productos y ofertas para poder utilizarlos de forma muy sencilla. Subir a la nube es minimizar tus inversiones. ¿Cómo empezar? Yo les sugiero empezar por la parte colaborativa de la empresa. Es importante para acentuar la interacción con nuestros clientes. Y segundo, sigue con esas aplicaciones de negocio. Y sigue con esas aplicaciones de negocio porque eso te va a dar una forma de estar en todos los lugares conectados. Y no solamente a tus empleados, sino también a tus clientes. Seis. Rétate negocio y monetízalo. Y cuando hablo de modelo de negocio, acá hay unos ejemplos muy importantes. El primero de ellos, Amazon. Y como dice acá, Amazon puede provisionar un servicio cada 11 segundos. WhatsApp, con 55 empleados más o menos, añade aproximadamente un millón de usuarios al día. Alibaba vendió el año pasado en el Single Day, el Día de los Solteros, nada más que 14 billones de dólares en un día. Y ese es el 2015. ¿Cuándo fue el 2016? El viernes pasado, ¿verdad? El viernes pasado, en la primera hora ya había vendido 5 billones de dólares Alibaba. Y terminó el 11 vendiendo finalmente 18 billones de dólares. En un día. Un concepto creado por el mismo Alibaba. ¿No? Y lo ha llevado, y lo creó en el año 90, diga ese paso. No es que lo creó recién. Uber, tanto se habla de Uber, ¿no? Uber sigue avanzando, miren esto. Uber Corp, ¿no? Uber Copter. Esto es un servicio en canes. Y en muchas sociedades del mundo. Se nos hemos quedado solamente en los autos. Entonces hay que seguir en nuestros modelos de negocio. Bien. Entonces, para ir terminando. Este no es un tema de BD Bytes. Este es un cambio de modelos. Es un cambio de modelos que nos ha llevado varias olas. Primera, la primera hora, usamos los móviles para buscar información. Eso ya pasó. La segunda ola, para realizar transacciones. Confiamos ya un poco en el e-commerce y comenzamos a hacer transacciones. La tercera ola, ya todos nuestros servicios, de punto de vista de empresas, son remotos. La cuarta ola, cualquier smartphone, cualquier móvil, trabaja 7 por 24 y los 365 días del año a favor de las empresas. Y la última ola, el Internet de las Cosas nos va a encontrar. Ya ni siquiera vamos a tener que ir nosotros a ir a buscar. Nos van a encontrar. Y por lo tanto, tenemos que estar listos para eso. Bien, un último mensaje de la generación Z. Yo soy un baby boomer, entonces tuve que ir a preguntar a la generación Z qué mensaje le puedo ya dar a mi público. Y simplemente esto. De físico a digital, de canal a acceso y de producto a cliente. Gracias.